Podernos sentar y que ellos conozcan la propuesta y puedan ver si hay algún punto que debatir, si hay algún punto que modificar, esto es abierto. De acuerdo a la ley 3741, la gobernación debe presentar una propuesta de reglamento, es entonces que ya tenemos trabajado una propuesta de reglamento y tenemos las presentaciones de los motivos y la justificación que darían lugar a que el ProSol no continúe como hasta ahora. Bueno, el programa que presenta el borrador no estamos de acuerdo con el tema de devolución de plata, porque la ley es bien clara que la 3741 es no reembolsable, es a fondo perdido. Entonces nosotros si vamos a crear un fondo rotatorio es como si no estuviéramos ya respetando la ley y después no estamos haciendo cumplir la ley, entonces de esa manera nosotros como ejecutivos departamentales y también con las centrales que son afiliadas aquí a la federación, las siete centrales han tomado la decisión de hacer respetar el reglamento que ya se ha venido trabajando en la gestión 2016.